Hola gente del canal, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que encuentren muy bien y mejorando. Les habla Wilito Vlogs, hoy con un nuevo vídeo para el canal. Las cavernas están ensañadas en contra de Gabi, porque este Chabel los ha hecho destilar toda su rabia, toda su frustración, toda su bilis, porque en la final de la Supercopa Española ha dejado retratado y a la altura del Betún al Real Madrid. Por eso, ahora lo están acusando de ser el niño consentido de los árbitros y de tener una bula arbitral, porque según esa gentuza, todas sus entradas fuertes a los rivales merecerían amonestación y que no se la han sacado. Cuando estos payasos defendían a ultranza a verdaderos carniceros como Sergio Ramos, Pepe, Casemiro, Elguera, Fernando Hierro, Guti, entre muchos que han pasado por el Real Madrid y que han lesionado a propósito a rivales. ¿O es que acaso se les olvida la final de la Champions League en el 2018, que Sergio Ramos, de manera vulgar, descarada y cochina, lesiona a Drede a Mohamed Salah, haciéndole una llave como de judo y dislocándole o rompiéndole el hombro? Pero eso sí, no lo denuncian. Y a este pobre chaval que no ha cumplido en los 20 años, ya lo están acusando de leñador, de carnicero, y lo están comparando con Xavi, diciendo que él es un jardinero que está aprendiendo las mismas mañas de Xavi y toda la milonga que está inventando estos payasos patéticos de la caverna de Madrid. Así que yo los invito para que, si están cansados de estos payasos, de que les gustaría que se exhibieran todas sus mentiras, todas sus porquerías, hay un proyecto que se está adelantando y es en el canal de mi buen amigo Ojos de Aguilar, el cual se llama El Cabernasco, que empezará en breve el próximo mes con grandes invitados, con grandes tertulianos, para que por favor vayan a su canal y lo apoyen, porque tenemos que sacar altavoces para defender al Barça, porque el Madrid tiene grandes altavoces desde todos los medios de comunicación, defendiendo las cochinadas que hace este club, pero el Barcelona no tiene dolientes, y por eso el buen Ojos de Aguilar ha querido adelantar este proyecto, y que con la ayuda de ustedes vamos a llegar a mucho público para quitarle la venda que ha puesto esta gentuza de las cavernas para tergiversar las cosas, para engañar a los incautos, para vender su propia versión y no la realidad de las cosas. Así que les invito a que pasen por el canal del buen Ojos de Aguilar, lo apoyen y activen la campana para que estén pendientes de la emisión del Cabernasco que se hará en pronto. Bueno, no siendo más, espero que les haya gustado este video, que le den su pulgar arriba, que lo compartan y que se suscriban. Le doy gracias a esos 382 suscriptores que han creído en este proyecto, vamos por la meta de los mil y con la ayuda de ustedes lo lograremos. Así que les mando un fuerte abrazo, les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.